Aunque no lo creas, hay un momento en la vida cuando no quieres ser el primero, ni mucho menos el segundo. El abuso a menores sucede más de lo que crees en el Condado Tarrant, calificándolo como el segundo condado más alto en el estado de Texas con casos de abuso. Esto es inaceptable. Desde 1992, Alliance for Children del Condado de Tarrant ha asistido a más de 50,000 niños y sus familias. Por 25 años, su meta ha sido minimizar el abuso. Para hacer la diferencia, familiarízate con los símbolos y síntomas del abuso. Y cuando sospeches, repórtalo. El cambio en el comportamiento de un menor puede no solo ser dolores de crecimiento. Tú puedes ayudar y hacer la diferencia. Visítanos en línea en allianceforchildren.org O puedes involucrarte haciendo una donación. También puedes marcar al 817-335-7172 para más información. Ayuda a los menores y sus familias a sanar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!